Bien, viceministro, la razón conoce de que Bolivia ha solicitado formalmente al presidente de la comunidad andina de naciones el retiro de un funcionario peruano dentro de este organismo internacional. ¿Nos puede dar mayores detalles al respecto por qué es que se ha solicitado su retiro? Bueno, esta es una solicitud que hemos realizado desde el viceministerio a mi cargo y que también ha sido remitida a través de una nota suscrita por nuestro canciller al canciller de Perú. Debido a que un funcionario que es director general de la comunidad andina, es director 13, el señor José Arroz Pide, es una de las personas que firma una nota firmada por ex cancilleres y ex vice cancilleres que contiene una cantidad importante de falacias, de mentiras que agreden al Estado plurinacional de Bolivia en cuanto que tuviéramos un supuesto plan de desmembramiento de territorio peruano a favor de Bolivia, que estaríamos buscando desintegrar Perú para poder tener soberanía sobre hilo y otra serie de cosas que la verdad se caen por su propio peso, es decir, que no tienen ningún asidero, no tienen ninguna justificación y un funcionario internacional según los propios estatutos de la comunidad andina no puede estar emitiendo este tipo de declaraciones que son netamente políticas, o sea, lo que está haciendo es incompatible con el artículo 32 para ser exactos del reglamento de la Secretaría General de la comunidad andina. Es inaceptable que un funcionario, no importa cuál sea la nacionalidad de este, estén realizando actividades de proselitismo político, porque eso es lo que hacen con esta nota que va en contra de nuestro país, obviamente, y claro, como funcionario internacional, como funcionario que es pagado por todos los países de la comunidad andina, no se puede prestar a eso, por eso es que hemos pedido la aplicación para, en este caso del señor Arroz Pide, del artículo 32 del reglamento de la comunidad andina, que explica claramente de que son incompatibles las actividades proselitistas y las actividades políticas por parte de los funcionarios de la comunidad andina. Nosotros rechazamos este tipo de información porque, como digo, agreden al Estado plurinacional de Bolivia como si tuviéramos alguna intención de apropiarnos del territorio peruano, y como digo, esto la población sabe que no es cierto, que estas mentiras se caen por su propio peso, pero llama mucho la atención que un funcionario, en ejercicio, con un alto cargo, como es el del director general, esté suscribiendo este tipo de documentos, y es por eso que tanto mi persona, al secretario de la comunidad andina, como también el ministro de Relaciones Exteriores, ha emitido el reclamo correspondiente, tanto al secretario general de la CAN como al canciller del Perú. Viceministro, ¿cuándo se hizo esta solicitud y si hay respuesta favorable, si vale el término? Todavía no hemos tenido una respuesta por parte de la Secretaría General, y bueno, la nota la hemos emitido el día viernes, es decir, 17 de este mes, ha sido hace muy poco, y bueno, estamos esperando que se nos conteste de manera oficial. Quiero aclarar, los funcionarios internacionales bolivianos en ningún caso hacen este tipo de intromisiones o de proselitismo político aprovechando de su cargo internacional. Nunca ha sucedido que nuestros funcionarios estén haciendo este tipo de declaraciones, y por tanto tampoco nosotros vamos a tolerar que funcionarios internacionales agredan a nuestro país, como lo está haciendo en este caso este funcionario de la Secretaría General.